Soy Maru Botana, hoy me sumo a la campaña Cuentos que Alimentan, a esta campaña que hace la Fundación Arte Vivo para miles de chicos y chicas que están aislados, sin comedores, sin material didáctico, sin entretenimientos, y bueno, nosotros les ayudamos a que les llegue todo eso. Nos tienen que seguir en arroba Cuentos que Alimentan, y bueno, la verdad que a veces parece mentira, pero uno está preocupado por lo que le pasa a uno, y no piensa que hay un montón de gente que está en la misma o peor situación que uno, y bueno, desde tu lugar podés ayudar con solo 100 pesos y donar, y todo esto suma para que estos chicos estén mucho mejor y sus familias también. Así que todo más que bienvenido. Y ahora no se muevan de ahí porque les voy a contar un cuento, que se llama Cosas que Pasan. Me encanta contar cuentos, y me encanta leer. Leo siempre cuando soy chiquita, leía muy chiquita, y bueno, me fascina. Hoy no tengo mucho tiempo, pero me divierte mucho, mucho leer. Dice así, si tuviera el pelo lacio, sería más linda. Millones de veces lo pensé, ¿no? Si tuviera el pelo lacio, sería más linda. Pero no. Lleno de rulos. Si tuviera un caballo, iría a la escuela a galope. Divertidísimo. Buenísimo la escuela en caballo, en un planazo. Pero no. Quisiera cantar como este pájaro. Tantas veces vemos a los pajaritos y soñamos con ser pájaros. Cantar, volar, y todo lo que hacen, ¿no? Ser fuerte como este árbol. Y más alta, siempre. El alto quiere ser bajo, el bajo quiere ser alto. Y con ojos verdes, pero no. Cómo no, todavía, ¿no? Siempre tener lo que tiene el otro. Sin embargo, ayer me pasó algo único. Apareció un genio y dijo, hola y felicidades. Mirá. Todos esperando la gran noticia. ¿Qué será, no? Siempre esperando y esperando. También hay que mirar lo lindo que tenemos todos adentro. Como eres la persona que más deseos ha pedido este mes, me han mandado a cumplirte uno. ¿Un deseo pensé? ¿Uno? Ya no le bastaba un deseo, mirá. Están buenísimos esos dibujos, ¿no? Increíbles. Y si me olvido de pensar en algo. Y si después me arrepiento y quiero otra cosa. Y si ahora justo me atonto y no se me ocurre nada bueno. Y si me doy cuenta más tarde de que no pedí lo que más quería. ¡Oh, qué bronca! ¡Qué difícil! ¿Te falta mucho todavía, chica? Ya sé. No se decidía por nada. Por ahí se le ocurrió un deseo que quería cumplir. Como cuando pasás por abajo del tren y querés pensar un deseo para pedir. ¡Oh, y no se te ocurre ninguno, ¿no? Y se cumplen, ¿eh? Mirá lo que dijo. Quiero todo. Todo quería, claro. Todo quería. Todo. No era uno solamente. Siempre queremos todo. A ver, ¿qué pasó? Todo, dijo el genio. No lo conozco. A ver. Tarea, trapecio, triciclo, tobogán. ¿Topo? No. ¿Trompo? Tampoco. No. Y pregunté yo mientras me comía las uñas. Claro, el genio no entendía nada. Todo, no lo conocía. Estaba preguntando algo con té. Un tobogán, un trapecio, un triciclo. Y ella estaba esperando. ¿Qué le decía? ¡Guau! Se comía las uñas. Mirá, no hay que comerse las uñas, ¿eh? No, 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 no. A ver. Mira, niña, dijo por fin. Ese deseo tuyo no está en el catálogo. Y no puedo esperar más a que pienses otro. Te doy lo que tengo a mano. Un conejo gris y adiós. ¿Un conejo? No, no, mirá la cara de la nena. Yo estaría feliz con un conejo. Dice, toda mi vida amé los conejos y quería tener un conejo. Nunca tuve, nunca mi mamá me compró un conejo. Pero, mirá lo lindo que son los conejos. Después me da miedo porque se los comen los perros o algo así. Pero, no sé. Me encantan los conejos. A ver. Así que ahora tengo un conejo gris bastante lindo. Pero si fuera azul. Y bueno, no es azul, es gris. O sea, ¿qué nos deja? Te cuento que ya se terminó. Que siempre queremos lo que no tenemos. Y no está bueno. Siempre hay que estar contento con lo que uno tiene. Disfrutarlo al máximo. Y poder compartirlo con los demás. La alegría de tener lo que tenés. Y la alegría de poder dar y disfrutar. Y estar más libre con todo lo que es material. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Y acuérdense, ¿eh? Lo más chiquitito sea. Mínimo ayuda a todos estos chicos a que estén mucho mejor. Chao.